Bueno, aquí tengo mi tacita con mi brochita y mis mascarillas que son de la marca Nysan Aquí ya la tengo lista para aplicármela Aquí les enseño mi cabello seco, es un color perla Y aquí ya lo tengo humedecido porque la mascarilla se aplica con el cabello húmedo Generalmente tu te metes a bañar, te aplicas tu champus y luego te aplicas tu tratamiento en todo el cabello Yo lo estoy haciendo con brocha pero tu lo podrías hacer fácilmente con tus manos La idea es aplicarlo por todas partes, partiendo de la raíz de nuestro cuero cabelludo hacia las puntas Lo aplicamos todo, Linda por cuanto tiempo lo podemos dejar En las instrucciones dice que de 10 a 15 minutos Si tu me dices, Linda yo lo quiero dejar 20, bueno lo puedes dejar 20 Lo que te digo es que no va a cambiar la tonalidad Y no te va a quedar futsa como les estoy enseñando como me está quedando Al juagarlo queda un tono, un rosa metalizado Queda un rosa muy suavecito, nada que ver con lo que ves en la mascarilla Que te puedes estar asustando y dices, no me va a quedar así No, no va a quedar así Si te quieres dar un cambio de luz, algo sutil, como un colorcito rosa pero no algo tan fuerte O quieres empezar por un cambio muy sutil Ya saben que cuando son baños de color se van más o menos en un mes Cada vez que te lo vayas lavando se va saliendo, se va saliendo y se va saliendo Esto es un auxiliar para darle un cambio al pelo, darle un nuevo tono O si lo tienes muy oxidado también sirve para bajar las tonalidades oxidadas del color Y revivir el color y darle una tonalidad más viva Yo decidí darme un cambio de luz, decidí cortarme el pelo Decidí arreglarme las raíces y no lo quería rubio nomás Así que dije, ¿por qué no? probar un rosa Mi hermano lo tiene rosa y me parece que se le ve precioso Así que me animé y quería probar cómo me iba con esta mascarilla Esta es una mascarilla súper hidratante El pelo me quedó muy bonito, me quedó muy suavecito Y aquí les enseño Lo único es que sí aplíquenlo con guantes Porque a mí me quedaron las manos rosa Claro que al rato se cayó en la tarde, pero bueno, igual les digo Aquí les estoy enseñando cómo se ve el pelo húmedo Se nota muy poquito Y aquí les muestro cómo se ve, ya seco mi pelo Bueno, y este es el resultado final del cabello No quedó fucsia, quedó como un rosa metálico Como con visos violetas o lila Es un rosa como metalizado Está bonito como para cambiar de luz de vez en cuando Y ya sabemos que con las lavadas se va a ir, entonces ceros tres Luego probaremos otro color, a ver cómo nos va con los colores fantasía Mi opinión de la mascarilla, si la volvería a comprar, sí, la volvería a comprar Le da un tono diferente a tu cabello Si quieres como cambiar de luz, darle otro aire Si estás esperando que quede así como mi camisa o algo así Pues esta mascarilla no te va a dar el tono que tú quieres Pero espero que te animes a probarlo A ver qué tal te va Igual se va en un mes, entonces estaría bien experimentar colores nuevos Y dar un cambio de luz a nuestro cabello Si es la primera vez que estás en este canal Te invito a que te suscribas y actives la campanita de notificaciones Si me quieres decir algo me lo puedes dejar en comentarios Y me quedas muy feliz si compartes mi video Y si te animas a hacerte este baño de color con esta mascarilla de rosa pastel Pues anímate, no pierdes nada con intentarlo Y darte un nuevo luz, un cambio de luz Así como me animé yo a hacerlo, espero que tú te animes Nos vemos, hasta la próxima